Vamos a ver como las cosas se van a dar Yo, la verdad No sé mucho No sé mucho de cómo van a ir las cosas Hermano, es conocido por su... Por su Terry No sé, Tira Cass Tira Cass y a Tira Choca básicamente Y tenemos a Jorling que es Un personaje dedicado a hacer prehistoria ¿Hola? 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 Vuelve entonces La leyenda del gaming Riz Al casteo Ya estamos recuperados Se recuperó Se recuperó toda la energía Con el bajón de los completos De los mejores completos de la galaxia De la galaxia De la galaxia, efectivamente Pero bueno, ya tenemos acá Manu contra Elden Dos jugadores extremadamente buenos Que vienen... Manu que... Hay dos monos Últimamente Se va a meter bien Sacando noveno Y después Phoenix Y viene con sus... A ver, viene a ganar... Ya viene... Todo preparado para esto manchar Mientras que Elden No sé si se haya preparado para Terry Casi ya lo que tiene hermano Pero yo como frío amigo Yo... Mis cartas van a ser Mis cartas van a ser Mis panas... Mis panas... Juegan bien Yo sé que hermano también Pero yo sé que... Va a estar con la galaxia Claro Eh... Yo la verdad... Obviamente yo juego harto con hermano Eh... Es bastante sparring... Compañero Así que... Ya... Ya sé cómo él se maneja contra Yondi Sé muy bien las manos que tiene Y... Vamos a ver si Elden las va a notar Adiós Si logras notarlas Tu hermano va a tener bastantes problemas Eh... Terry... Terry Yondi Que es un machete un poco raro Que he jugado bastante Y... Lo único que puedo decir es que... Siempre y cuando tengas cuidado con tus saltos Tengan cuidado con tus rolls Porque tenemos que tener un roll bastante nervioso Una de las palabras que voy a jugar a este Eh... Vas a poder hacerle muchísimo aire con lo que tienes En el juego Pero... Acá vemos como la presión de mano está incrementándose Ya dejándose con este 54% Y se arranca con el juego Bastante fuerte Y todo ese... Mira el jab ahí Me tiene bastante daño Y 41% La presión de él Pensifica Retomando la ventaja ahí Con ese... Yo pensé... Wow Parece que conoce... La desventaja que tiene Terry Y es que se lo mantiene en el aire Le cuesta mucho bajar Por más... Especiales que lance Pero ya lo tiene En el GO Está a punto de... De empezar con los ataques fuertes más Pero no logra conectar ese... Y... ¿Por qué? Power Geyser que no logra conectar Y... Él desaprovechó lo suficiente Para poder llevarse ese primer stup Aquí la cosa se complica un poco Porque... Si bien mano un personaje que tiene que jugar Si o si de cerca Yo le un personaje que puede... Puede intercambiar entre De jugar cerca o de lejos Y gracias por elegir Entonces... Puede tomar... Puede retomar el noctal cuando quiera Y... Vemos que el ninja la verdad Tiene muy dominado La verdad... Manu está teniendo muchísimos Muchísimos problemas Para... Enviar con todo El Buster World Todo certero Llevando... Se arrojó el boomerang Si... Se aprovechó absolutamente todo Porque el Buster World Tiene un poquito de valor Entonces... Probablemente pudo lankear el ninja Siendo el que hecho por suerte Igualmente... Contra el ninja Son muchísimos los personajes Si ustedes se lo va a ayudar Y... Otra vez... Néstor me deja para ir Pero... Cuidadito... Porque Manu... Eh... Sabe... Sabe robarse Esa es la verdad Sabe... Sabe... Muy temprano Pero... Muy buen grap ahí Aprovechando... Que... Enden estaba un poco dormido Que es el primer antivuelve Y... 83% en el videojuegos A... 1% Manu Que apenas ha recibido Toda vez Y... Ya tiene hasta la mente Vamos a ver si Enden Logra... Eh... Aprovechar un poco más Lo intento Lo va a perder Casi nada de daño Manu logra adaptarse Igual a lo que sería A elgen que le estaba jugando Entre proyectiles Entre la cercanía Entonces ahora mismo Está jugando con más paciencia Por lo que estoy notando Está jugando... Chill más seguido Está esperando alguna interacción Que pueda aprovecharse Como lo sería... El boomerang Que deja con acto A la gajorling Por él está jugando Tanto la distancia Como la cercanía Con harta paciencia Mientras que igual... Elgen está aprovechando Él se está metiendo Harta presión con proyectiles Porque el personaje está... ¡Uy! ¡Uy! ¡Yup! 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 ¡Está muerto! 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 Manu desafiando ¡Está muerto! 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 ¡Ya ese ritmo! Ese ritmo... ¡Ese ritmo un poquito lento pero conectó! Sí, me parece que quería confirmarle el BUCKER1 pero... ...amás no pudo y no se me gustaría saberlo de... ...pero bueno. Elden acá tomando la ROG y genera ventaja, llevándole ya... ...40 por ciento. ¡Uy! ¡Yup! Y se down. ...ahí está. En el momento, ya suponía que estaba dejándolo. Uy, este número en distrapto... Estaba riendo... Uy, ah... Tómenlo. Ehh... Wow... Pegándole justo con... Le quitó todo ese shock en 60% El primero que fue con el log B cargado ese azul Y el segundo con ese side B que es conocido por ser... Oh! Oh! Paso de Capi! Tenemos a Capi robándose el protagonismo Pegándose los prohibidos de fondo Mientras él... Capi es de verdad el ganador Claro, si es que no gana él, si es que no gana Manu Capi siempre va a ser campeón de nuestros corazones Mientras tanto que empieza el tercer game Recordemos que empezó 5 así que... Puede cualquiera ganar si es que logra... Si es que logra irse el 2-1 o cualquiera el 2-2 Entonces... Tienen que aprovechar a jugar y a dar lo mejor en este game ahora mismo El jugador acá... Entrando prima... Bastante explosiva de parte de... De él... Dejando a su ponente casi 70% Pero Manu no se queda atrás... Tiene la misma cantidad de daño... La partita ahí... Un poco la presión... O... Nunca le quieres comprar a Manu... No sé porque es que... Es que es muy básica este... O te rompe el escudo... O te pega el side B cargado... Lo mejor es que le pongo el side B porque... Si te rompe el escudo ya pues... Es fácil... Cosa que... Puede ser toda... Pero no ahora... Que ese boomerang... Termino por... Concretar la barrera del 100% y... Ese... 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 Que le aguanta Terry... Que está bien... Parece que no estaba tan bien él... Porque terminó con su primer stock... Mientras tanto igual esta es la ventaja de la vida... No, logra conectar algo... Que pueda terminar... 40 horas... Siiii... Increíble... Si... El boomerang... Que hace parte de... Ahí... Llevándose... Eh... 5% a su nombre igualmente... Bastante complicado salir... Contra... No no tan bueno... Pero... Pero... El boomerang... Oh... No... Uy... Que hace la del... Match anterior... El side B... En el match... Ese... Parece que... Caspir anda un poquito pesado... Así que... Que tenía que punicharlo... Pero... Bueno... Tenemos como... Se mantiene a 30% de desventaja... El... Oh... Doble parry... El doble parry... Que no fue suficiente... Tampoco... Si... Me parece que... Lamentablemente... El doble parry... Fue impecable... Eh... Esté seguro... Que eso descolocaría... Cualquier persona... Ese... La verdad... Que no es suficiente... Para el match... Oye... Ese boomerang... Lamentablemente... Que lo deja con match... Como bien se sabe... Es... Uno de los ataques más lentos... De Jowling... Comparado con Sleppy... Empieza con las flechas... Y ya quiere pegarle al arco... Mientras tanto... 55... Una conversión... ¿No? Si... Bastante limpia... Esa condición... No... 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 No puede ser... No... Manu... Que perdió por... Manu... Que se lleva... Si... Un par... Un poco de presión... Le puso 50%... Y luego los mató en 70... Este es... Este es... Este es... Este es... Personaje... Más... Eh... La mejor experiencia... Que no se debería haber hecho... El maestro del hechiseo... El maestro del hechiseo... Realmente... Hoy... ¿Por qué te darás turno de nada? ¡Oh! ¡Nada, nada! Prohibido... Pintos... De ambos jugadores... Si... Lito... ¡Nosil! 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 Si... ¡Nosil! 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 Parece que alguien se tomó nota... ...y el matchup... ...gracias a quien anda puniciando... ...ataques que están muy difíciles de puniciar... ¡Uy! ¡Que haces de casa! ¡Uy! ¡Que fue! ¡No se fue! No, 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 está un poquito complicado. Acuérdense yo de ahí un off match o un out match, pero bueno, tenemos a 139. Esto ya ha contado la presión en él, lamentablemente. Pero no logra puncharlo, es esto. Acá fue suficiente. Al otro estaba más cerca. Efectivamente, de nuevo, lo está estaleando, lamentablemente. Lo va a matar próximamente, está muy estaleado. Y cuidadito acá que 168% igualmente no muere. Ninguno de los dos jugadores, señor. Entra el pico, hay fácil. 100%. Ese no va a jugar. Uy, entra el pico. La otaku máxima. Claro, empieza a manchar el go. Empieza a manchar el go. Una de las potenciales ventajas que puede tomar la misma terra con un 100% por lleno. Si estaba en 160%, estaba aprovechando la mayor cantidad de mecosodía de su go, lamentablemente. Tiene la fuerza. Es que el único problema que tiene Yogi es que le gustan mucho matar. No tiene grab que mate. Tal vez lo aéreo sí, pero en cuanto a ataque, los rematches, los aéreos operos o downers o operos. Pero igual le gusta mucho. La verdad es que es complicado. Pero justo ahora... ¡Uy, uy, 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 uy! Muy buena conversión de parte de... Eregui, que es el back-in-law, una hip-smash que explica en algunos casos como ese. Y hoy, el parry, el que va a pasar, que es sumamente vendido, pero no capitaliza tan bien como podría haberlo hecho. ¡La paciencia de mano para llevarse a su stock! Todo el mundo que salta ahí se muere, basta. Todo el mundo muere. Tienes que salta a buscar a Jesús. Pero bueno, ya acá tenemos a... Nos va todo igualado, básicamente. Sí, está con alta presión, sigamos personajes. Si bien el problema que tiene ahora mismo Yogi es que matar, lo tiene fácil en este sentido. Entonces, la suma de porcentaje es lo que tiene que tomar ventaja ahora mismo, el de... Con ese doble nade, que subo bastante skin. Igual yo pensé que iba a conectar y parece que no cayó. Pero tampoco es suficiente porque le pegó el software del Site-B. Y tampoco lo manda muy lejos con un knock-ball con bastante... Bastante poco. Sí, igualmente está bastante igualada para hacer dentro del juego, porque Nintendo tiene un par de conflictos. Y se no fue. Justo estaba hablando de cómo podríamos darle un confirm de Manu en el control suyo primero. Leyéndolo todo. Todas las opciones del hecho. Así que, fue bien jugado. Eh... Se nos va a derrar un tren entonces, con un game arriba e incluso a Manu.